El 10 de octubre ocurrió un secuestro masivo de 62 personas de Altamirano, donde existe un conflicto por la destitución del Consejo Municipal. La población está dividida entre ejidatarios que han bloqueado para presionar por la destitución y a un grupo que apoya el Consejo. Una mujer que forma parte de los ejidatarios, que fue secuestrada, habló sobre ese suceso y reveló la tragedia que sufrieron. Fue terrible, la verdad, muy terrible todo esto, lo que hayamos pasado. Nos hacían hacer muchas cosas que no queríamos hacer. La verdad, como a veces nosotros queríamos ir a, perdón con la extensión de la palabra, queríamos ir al baño, a veces ellos agarraban una botella, se orinaban en una botella y nos daban agua de orin para tomar. Queríamos comer, nos hacían, mandaban a hacer comida a ellos y en tortillas, nos ponían un poco de huevo y lo tiraban en el piso, que lo comiéramos como perro los huevos. Pasamos unas tragedias muy grandes. Además, confesó que las mujeres que fueron secuestradas sufrieron violencia sexual. Y aparte de eso, como mujeres que fuimos nosotros, fuimos manoseadas por ellos mismos, fuimos tocadas, violadas. Es que no, la verdad, fue terrible, terrible, la verdad. Hoy llegó al Congreso del Estado un grupo a buscar solución al conflicto, a exigir que destituyan al Consejo. La mujer que prefirió omitir su nombre por el temor que exista a ser reprendida, contó cómo logró escapar. Pues yo como pude, nos escapamos, nos escapamos, nos escapamos en el monte, salimos en el monte, pues. Y ahí en el monte nos quedamos dormidas, hasta el siguiente día volvimos a salir del monte. ¿Qué pasó por qué estabas en ese momento cuando te detuvieron? Por ese momento yo sentía ya que, ya estaba yo muerta, porque, la verdad, todos fueron encapuchados, todos llevaban cuernas de chivo, todos llevaban R-15, o sea, ya no sabíamos ni qué hacer, la verdad. Del susto no nos pusimos psicológicamente a pensar tantas cosas, sin que el miedo a lo que traíamos encima, me entiendan. Ella forma parte del grupo de ejidatarios que ha bloqueado y a quienes se les atribuye, que son presionados por el expresidente Roberto Pinto Canter, para que pidan la eliminación del consejo que quedó, luego de que hicieran renunciar a su esposa Gabriela Tipacamú, que es quien quedaría como alcaldesa. Sin embargo, se deslindó de él. Nada más, con ese señor nunca estuvo. Con ese señor inglés, que lo vas a poder, es el mejor que nosotros hayamos estado con él, nunca tuvimos con ese señor, nos deliznamos de ahí, porque ahí nunca tuvimos con ese señor, bendito sea Dios, nunca tuvimos. Entonces, tuvieron los que estaban, los demás, y los que están allá en el pueblo, pero nosotros no tuvimos con él. Desgraciadamente que toda esa gente que tuvieron con el licenciado Roberto, se fueron, se fueron del pueblo. En Altamirano persiste la ingobernabilidad. En septiembre, un grupo de encapuchados quemó más de 40 viviendas y vehículos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.